La reciente pandemia del coronavirus ha hecho que el mundo se paralice. Aunque muchos de los conocimientos que tenemos en la actualidad nos dan ciertas ventajas, la verdad es que muchos de nuestros métodos siguen basados en prácticas muy antiguas. Uno de los ejemplos más claros de ellos son las cuarentenas como un método de control de contagio. Para el siglo XIV, la humanidad se vio enfrentada con una de las epidemias más mortales y recordadas de su historia, la peste negra. La misma se dio debido al esparcimiento de la gripe bubónica por gran parte del territorio europeo y asiático. En un mundo en el que la medicina estaba poco desarrollada, no existía remedio más eficaz que el aislamiento. Las autoridades ordenaban el cierre de las ciudades afectadas. Por ejemplo, en Italia, todos los barcos que trataban de llegar al territorio debían cumplir primero con un periodo de 30 días de aislamiento en el propio bote o en una isla desalitada, que se encontraba cerca de las costas de Ragusa. De este modo, si las personas luego de este tiempo no mostraban señales de tener la enfermedad, podían ingresar a la ciudad. Los ciudadanos no podían acercarse a las zonas de aislamiento, únicamente podía hacerlo el personal autorizado. Estas medidas fueron de gran ayuda para minimizar las consecuencias de una peste que acabó con más de 20 millones de personas. La vida en las urbes sometidas al aislamiento no era agradable. Abastecerse de lo necesario resultaba muy complicado por no decir imposible. Predominaba el sálvese quien pueda en un ambiente de anarquía, con una inquietante multiplicación de actos delictivos. La justicia no tenía medios para castigar los robos en las casas abandonadas o a la gente indefensa. Para combatir la enfermedad, unos optaban por la oración y la vida moderada, otros al contrario por toda clase de excesos, desde la convicción de que debían aprovechar al máximo el poco tiempo de vida que tal vez les quedaba. Otras enfermedades, por desgracia, tomaron el relevo. El cólera se convirtió en una de las más terribles, como demostró la epidemia que afectó a Europa en 1830 y a Norteamérica dos años más tarde. Los países involucrados procuraron frenar el contagio como en los tiempos de la peste, a través de la cuarentena. La meta era conseguir que las medidas de cuarentena se tomaran como una colaboración internacional. Sin embargo, no se hicieron muchos avances hasta 1893, cuando apareció finalmente un acuerdo entre Europa y Estados Unidos. Dentro del mismo se estipulaba una política de comunicación abierta ante el surgimiento de nuevas enfermedades o epidemias dentro de sus territorios. En 1918 apareció la influenza, más conocida como la gripe española, que llegó a atacar rápidamente a todo el continente y contagiar a millones de personas. Para evitar su propagación se implementaron intervenciones no farmacéuticas, como la promoción de la buena higiene personal, el aislamiento de los afectados, la cuarentena y el cierre de lugares públicos. Si bien estos métodos ayudaron a contener la enfermedad en algunos casos, los costos sociales y económicos fueron muy elevados. Después de esta gran pandemia a lo largo del siglo XX, numerosas conferencias y tratados internacionales resultaron en el aumento de las regulaciones para estandarizar las medidas de aislamiento. Sin embargo, a partir de los años 50, con el desarrollo de los antibióticos y vacunas, el uso de la cuarentena parecía convertirse en una cosa del pasado. Con todo, el siglo XXI trajo consigo nuevas amenazas epidémicas y con ello resurgieron muchos de los viejos métodos aplicados en algunos casos con importantes desajustes. Cuando la epidemia de la neumonía asiática, el SARS, se propagó en 2003, Canadá, el segundo país más afectado después de China, desplegó unas medidas que después se consideraron desproporcionadas. Con la expansión del ébola en 2014, en África Occidental se hicieron esfuerzos de aislamiento, incluso intentando cerrar barrios o distritos enteros, cancelando vuelos internacionales y cortando el tráfico de movimiento, lo que no solo ralentizó los esfuerzos de ayuda, sino que también tuvo altos costes sociales y económicos. Finalmente, nos encontramos en la época actual. El 31 de diciembre del 2019 se reportó por primera vez la aparición de nuevos casos de un tipo desconocido de coronavirus. Hemos visto cómo el mundo ha implementado medidas de cuarentena que superan todas las tomadas en nuestra historia. Desde la peste negra hasta la actualidad, la cuarentena se ha convertido en una constante cuando la humanidad busca luchar contra los peligrosos enemigos invisibles que son las enfermedades. No obstante, también podemos notar claramente que las mismas no son en sí la solución al problema. Para que las cuarentenas puedan ser efectivas, deben ir de la mano con políticas de salubridad y sistemas de salud actualizados. Asimismo, el mundo debe entender que la investigación de estos virus y la búsqueda de posibles compuestos que los combatan debería ser una prioridad continua y no solo la respuesta a una contingencia. Tal vez sea este el aprendizaje que la historia de las cuarentenas en nuestro siglo le llevará al siguiente.